Buenos días amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida a mi canal, concretamente al capítulo 22 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. Vamos a hacer un ejercicio con Arrays, ya que en el capítulo anterior estuvimos estudiándolos teóricamente. Prestad atención porque este capítulo va a ser muy interesante, pero sobre todo muy revelador, sobre cuándo usar un bucle FOR para hacer un proyecto y cuándo es necesario hacer uso de un Array. Bien, pues para ver la explicación de los Arrays en este capítulo he preparado este esquema en la protoboard donde vemos un LED rojo, un zumbador o una chicharra o un chivato, ya veremos lo que es más adelante, un motor y un LED de color azul. Solo comentaros que el LED rojo en el ejercicio que vamos a ver en este capítulo en Tinkercad está representado con un motorreductor. Pero el motorreductor necesita más energía y con 5 voltios no funciona. Como yo voy a alimentar esto con el USB del ordenador, el motorreductor aquí no funciona. Entonces lo he cambiado por un LED rojo, pero vamos, que todo lo demás es exactamente igual. Así que vamos a ver cómo funciona. Lo encendemos. El código ya está cargado, se enciende el LED rojo, 3 segundos, durante un segundo se apaga y pita la chicharra 3 segundos. Un segundo se apaga, se pone en marcha el motor, 3 segundos. Un segundo se apaga y se pone el LED durante 3 segundos. Un segundo se apaga, se enciende el rojo, un segundo se apaga, la chicharra, un segundo, 3 segundos, un segundo, 3 segundos y vuelta a empezar. Bien, pues todo esto está en diferentes pines. En el 2, en el 6, en el 11 y en el 13. Hemos metido los pines en un array y vamos a manejar el array para ver este proceso de repetición. Todo esto lo vamos a ver en el ejercicio de hoy. No os lo perdáis porque es muy, muy interesante. Ya lo veréis. Vamos allá. No he podido evitar recordar una anécdota que me ocurrió en un curso presencial que impartí hace unos meses de esta misma materia y en el cual hicimos el ejercicio de las luces del coche fantástico. Posteriormente planteé a los alumnos hacer ese mismo ejercicio de las luces pero usando array. Y he de confesar que la operación resultó un auténtico fracaso. Hicimos el ejercicio y funcionó. Pero los niños, que siempre he dicho que son muy observadores, muy inteligentes, me dijeron que dónde estaba la gracia de hacer este ejercicio usando arrays. Me explico. Si retrocedéis al capítulo 20 de este curso a ver el ejercicio de las luces del coche fantástico, veréis que usamos 12 ledes conectados en los pines digitales del 2 al 13 y un bucle que los recorre de principio a fin y de fin a principio. Entonces, claro, si puedo recorrer los pines del 2 al 13 con un simple bucle for, ¿para qué necesito meter los valores del 2 al 13 en un array y acceder a cada una de las celdas de dicho array para a su vez acceder al valor que contienen dentro? ¿No constituye eso un doble e incluso un triple trabajo? Y tienen mucha razón. Estamos accediendo al array, accediendo a cada una de sus celdas, sacando el valor que contienen y entonces usándolo. Pero, claro, yo lo que quiero es que este ejercicio que ya hemos hecho, que ya conocéis, lo hagamos usando un array. Y ellos me decían que no, que eso ya está visto y vamos a ver el array usando otro ejercicio. Vamos a hacer otra cosa. Perfecto, perfecto. Me convencieron totalmente. Entonces, el coche fantástico con arrays resultó un tremendo fiasco. Cuando tratamos con valores, con números consecutivos, como en este caso del 2 al 13, a los que podemos acceder perfectamente usando un sencillo contador, como el del bucle for, podemos perfectamente y debemos usar el bucle for. ¿Cuándo debemos entonces usar un array? Pues muy sencillo, cuando manejemos valores que no tengan relación en cuanto a su orden, que no se puedan manejar de forma ordenada. ¿Cuál es una forma ordenada? Pues 1, 2, 3, 4, 5, ordenado. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ordenado. 2, 4, 6, 8, 10, ordenado. Porque podemos hacer, en vez de un incremento de 1, un incremento de 2, un incremento de 3, un incremento de lo que queramos. Pero, en el momento que los valores son 3, 8, 29, 14, 56, ahí ya no hay forma de poder hacer un seguimiento secuencial con un contador. De manera que, en este ejemplo, es donde obligatoriamente necesitamos usar un array. Por eso digo que el array es tan importante, es una estructura que ha venido para quedarse. Bien, pues para ver esto claramente, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tener, lo que veis aquí en pantalla, 4 componentes de salida, una bombilla, un motor, un buzzer, un altavoz, los hay activos, los hay pasivos, esto ya lo veremos más adelante. Y aquí tenemos un motor reductor. Viene siendo lo mismo que el motor, pero por dentro, en esta carcasa amarilla, tiene un juego de engranajes, que hace que la salida sea mucho más lenta y muchísimo más fuerte. ¿Y qué vamos a hacer para que en este ejercicio tengamos la obligación de usar un array? Pues los vamos a colocar en pines totalmente aleatorios, que no podamos recorrerlos con un contador, que no podamos recorrerlos de forma continuada, de forma organizada. Vamos a conectar, por ejemplo, la bombilla, vamos a colocar el terminal 2 al 13. El motor, el positivo, lo vamos a conectar al 11. El zumbador, el buzzer, en mi tierra se les llama chicharra, pero incluso una persona puede ir a una tienda de componentes electrónicos y decir, démosle una chicharra, y te entienden perfectamente. Estas chicharras son para provocar sonidos de alarma, de alerta, para que te avise de algún chivato, también se le llama chivato. Chivarra, perdón, chivarra digo yo. Chivato, chicharra. Entonces, el negativo lo vamos a conectar al ground, y el positivo lo vamos a conectar al 6. Y el motorreductor, el positivo al 2. Bien, pues daos cuenta de que aquí no hay ningún tipo de orden de organización. No hay forma de establecer un patrón para poder recorrer estos pines. El 2, el 6, el 11 y el 13. Entonces, aquí sí que es totalmente necesario crear un array. Podríamos poner estos 4 pines en 4 variables y acabaríamos antes. Pero quiero que veáis cómo funcionan los arrays y quiero hacerlo con un array, porque si esto en vez de ser 4 elementos son 40, no es tan viable, no es tan factible. Bien, pues vamos a completar el cableado y solo me queda deciros que no vamos a usar en este proceso un bucle for, para recorrer la matriz. Únicamente vamos a utilizar un bucle for para declarar los pines digitales como pines de salida. Y eso lo vamos a hacer en setup. El proceso en loop lo vamos a hacer con un contador a secas. Y de paso estudiaremos el uso de los contadores, que aprovecho para deciros, van ligados a la instrucción if else. Un contador siempre necesita un comprobante de cuando ese contador ha llegado al valor al que tiene que llegar. Y este es el esquema de positivos y negativos muy sencillo. Aquí tenemos todos los negativos conectados a la hilera de negativos. Y esta fila está conectada al ground del microcontrolador. Y luego todos los positivos, la bombilla al 13, el motor al 11, la chicharra al 6 y el motor reductor al 2. Bien, pues vamos a crear un array con todos esos valores. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué va a consistir el programa? Pues mirad, primero vamos a encender el motor reductor. Vamos a tenerlo funcionando 3 segundos, por ejemplo. Entonces luego lo apagamos, dejamos pasar un segundo y hacemos que se encienda el zumbador. Y que esté otros 3 segundos emitiendo sonido. Que se encienda 3 segundos el motor, un segundo, se encienda 3 segundos la bombilla y haga constantemente vueltas de manera infinita porque esto va a estar en el bucle loop. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al código. Eliminamos el que trae por defecto el microcontrolador. Y vamos a declarar el array que se va a llamar ar, de array o de arreglo. ¿Cómo lo vamos a declarar? ¿De qué tipo? Mejor dicho, vite. Porque vamos a usar valores enteros y menores de 255. Y os acordáis de cómo se ponían los elementos entre corchetes. 4. Y como sabemos perfectamente los valores que le queremos asignar, se los dejamos asignados entre llaves separados, cada uno de ellos, por una coma. 2, 6, 11, 13. Y cerramos llave. Como hemos puesto los 4 valores, este 4 lo podemos omitir. ¿De acuerdo? Todo esto lo estuvimos viendo con total claridad en el capítulo anterior. Vamos a dar una tabulación y ponemos un comentario que diga declaramos array y lo llenamos. A continuación vamos a declarar la variable que manejará el bucle for. Yo siempre le llamo x. La voy a declarar también como byte. No le voy a asignar ningún valor porque el bucle for ya se encarga de asignarle el valor en cada vuelta. Declaramos variable de bucle for. Y por último, también como byte, vamos a declarar la variable que va a manejar el contador. Yo a estas variables siempre les llamo cont. Todo en mayúsculas. Y le voy a asignar el valor 0. Más adelante veremos por qué. Declaramos variable del contador. Bien, pues una vez las variables declaradas, pasamos a setup y definimos como pines digitales de salida los valores del array. El 2, el 6, el 11 y el 13. Vamos a subir aquí la llave. Y la orden es for paréntesis x es igual a 0. 0 es el primer elemento del array. Tiene el valor, o contiene mejor dicho, el valor 2. Punto y coma. La condición que queremos que se cumpla para que for esté dando vueltas. Pues que x sea menor o igual a 3. Que es el último elemento del array. Un array de 4 elementos numerados del 0 al 3. Punto y coma. Y por último, el incremento que se le da a la variable x en caso de que se cumpla la condición 1. Sumamos 1 a la variable x. x más más. Bien, pues ya está. Y todo lo que pongamos entre esta llave y la llave de cierre se va a estar ejecutando mientras se cumpla esta condición. x sea menor o igual a 3. ¿Qué tenemos que hacer? Pues declarar cada uno de los pines, 2, 6, 11, 13, como pin de salida. Por lo tanto, pin mode, paréntesis, y aquí tenemos que leer el elemento del array. ¿Cómo hacemos esto? Pues leyendo ar y entre corchetes establecemos el índice del elemento al que queremos acceder. El índice será x, coma, output, todo con mayúsculas, punto y coma. Hay una consideración que hacer y es que en el capítulo anterior en el que estudiamos los arrays vimos que para acceder a un índice se escribía el nombre del array y el índice entre paréntesis. Bien, esto es así, es correcto en términos generales y en la mayoría de los lenguajes de programación así como en pseudocódigo. Pero, concretamente en arduino id, el índice va entre corchetes. Ya veis qué cosa tan sencilla, qué cosa tan fácil. Con este simple bucle vamos a recorrer todas las posiciones del array y vamos a declarar todos los valores que contenga, 2, 6, 11 y 13, como pines de salida. Vamos a echar un vistazo, vamos a ver cómo trabaja el bucle for. En el momento que entra a setup, inicializa la variable x a 0. Verifica la condición. Bien, x es menor o igual a 3, sí. Entonces ejecuta pin mode ar de x, o sea, el índice 0 del array ar, que es 2, lo declara como output. A continuación incrementa x en 1. x valía 0, ahora vale 1. Obviamente esta inicialización ya no se vuelve a hacer. Aquí pasaríamos directamente a la condición. x es menor o igual a 3, sí. Pin mode ar de 1, que es 6, lo declaramos como output. Y así hasta llegar al pin 3, al 13. Y va a dejar los 4 pines declarados como pines digitales de salida. ¿De acuerdo? Pues entonces en el void loop, como os he dicho antes, aquí no vamos a usar un bucle for. Aquí vamos a usar un contador. Prestad atención porque este concepto es nuevo, lo vamos a ver por primera vez en este capítulo. Entonces, la variable cont, la del contador, la tenemos igualada a 0. Pues vamos a escribir, vamos a hacer referencia al pin digital 2, que es el que está en la posición 0. Digital great, paréntesis, ar, abrimos corchete, cont, cerramos corchete, coma, high. De esta manera estamos encendiendo el pin 2, punto y coma, hacemos una pausa de 3 segundos, delay 3000, punto y coma, y luego lo apagamos. Vamos a copiar la línea entera, control C, control V y low. Perfecto. Vamos a hacer una pausa de un segundo y pasamos al siguiente componente. Y a continuación, y aquí viene el uso del contador, vamos a poner que cont es igual a cont más 1. Y entonces, como estamos en una sección que ya de por sí es un bucle, da la vuelta y cont ahora vale 1 y entonces hacemos referencia al 6. Y pone en marcha el zumbador, la chicharra. Está 3 segundos chillando, chillando o mejor dicho sonando. Se para, un segundo, y a continuación le suma a con otro más. Da la vuelta otra vez y el motor da la vuelta y se enciende la bombilla. Y lo mismo, se apaga, espera un segundo y vuelve a dar la vuelta. Y entonces ya la variable con toma el valor de 4 y luego 5 y luego 6, 7, 8, 9. Total, que el proceso deja de funcionar porque ya haríamos referencia de forma infinita a pines que no existen, que no están definidos. Bueno, de manera infinita no, porque en cuanto pasásemos del pin 13 ya no existen los pines. Y por supuesto, cuando con tomase el valor 256 se desbordaría porque está declarada como byte. De manera que por eso os comentaba al principio que los contadores siempre van íntimamente relacionados, siempre van ligados o suelen ir, vamos a decir que suelen, con una sentencia if else. De manera que la sentencia if else es la encargada de comprobar que cuando cont llegue al valor 3, que cont se vuelva a poner a 0 para repetir otra vez todo el ciclo. Y así ya de forma infinita hasta que, como ya sabemos, quitemos la alimentación a la placa. Bien, pues vamos a aplicar ahora la sentencia if. Si os dais cuenta, estamos estudiando todo paso por paso. Estamos echando mano de las herramientas que necesitamos conforme las vamos necesitando. Para mí lo sencillo hubiera sido presentaros el código ya hecho y explicaros su funcionamiento. Pero creo que así se asimila mucho mejor, así se digiere mucho mejor. Vamos viendo cómo vamos necesitando una herramienta y luego otra y luego un comprobante y luego, en fin, yo creo que esto es mejor así. Así pues, escribimos if, abrimos paréntesis, cont mayor o igual a 3, cerramos paréntesis, abrimos llave y ponemos la condición que debe de darse si cont es mayor o igual a 3. ¿Qué pasa cuando cont, el contador, es mayor o igual a 3? Pues que ha llegado al final del array, ha leído el último elemento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inicializar la variable a 0, es decir, empezar el proceso de nuevo. Por lo tanto, si se cumple esta condición, ponemos cont igual a 0, punto y coma, cerramos llave y, en caso contrario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, mejor dicho, en caso contrario. En caso contrario, el contador no ha llegado al final del array. No es mayor o igual a 3, es menor que 3. Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos el contador en 1. Y esto podemos hacerlo poniendo cont igual a cont más 1 o cont más más, como queráis. Punto y coma, cerramos la llave. Bien, pues ya tenemos el programa totalmente terminado. Iniciamos la simulación, ponemos el proyecto en marcha y veis que funciona perfectamente. Habréis de fijaros en el tiempo para comprobar que cada dispositivo se enciende, funciona 3 segundos, se para, espera un segundo y pasa al siguiente. Cuando llega al cuarto, a la bombilla, se inicializa el contador, se pone otra vez a 0 y empieza de nuevo por el motor reductor. Tenéis que tener en cuenta que muchos ordenadores, por la tarjeta gráfica, por la memoria, por lo que sea, pueden ir más lentos y esto no funciona de una manera fluida. Pero, obviamente, esto es solo en la plataforma Tinkercad, que además creo haber dicho en alguna ocasión que consume bastantes recursos gráficos y bastantes recursos del micro. Pero, por supuesto, esto hecho en el controlador 1R3, como habéis visto al principio del vídeo, funciona perfectamente y la verdad que os animo a que todos los ejercicios los hagáis siempre sobre la protoboard porque es como realmente se disfrutan. Tinkercad es una auténtica maravilla para lo que es el estudio, para ver si funciona, pero estéticamente, a nivel visual, no podéis dejar de hacerlo en la protoboard. Amigos, amigas, como siempre, un placer haber pasado un rato con vosotros, espero que os haya gustado el capítulo, si es así, le dais clic a me gusta, suscribíos a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo, de las novedades del canal, activad la campanita para que os avise al correo electrónico cuando haya un vídeo nuevo y, bueno, pues como siempre, os mando un fuerte abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!